¿Ah? Dame el brillo, y tú, bájame. Eso no se hace. Sí, que te cierres por desgraciado cuando sea grande, lo voy a matar. Si dices eso, el grillito no te va a volver a cantar más. Tú también te lo dices. ¿Yo? Pero yo soy hombre. Y yo soy alguien cuando crezca voy a ser hombre como tú, ¿verdad? No, hijita, tú eres mujer. No quiero, soy hombre y voy a matar gente, y primero a este viejo cochino. Ya ves, anoche me dejó sola y ya sabes que siempre me corto mal. ¡Toma! Hijita, ¿qué?